...a alguien más, ¿sí? Ya salgan a más dos. Vamos, Doris, habla. ¿Qué está grabando? A ver, sí. Con mucho cariño, eso va a ser de mi primera vez. Dime a la señora. Ok. Relicado para los varones, ¿sí? A que le quede el guante que se lo chande. Corra tremenda, animal rastrero, la escuria de batidas, a veces se me ha hecho un arme. Enfernalo, espejo del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Réete. Alemania, colega con soñosa, desecho de la vida, te odio y te despediré. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Se corta bien? Ay, así. Porque un bicho rastrero, aún siempre más maldito, como parada contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguícula, maldita cucaracha, que infertas donde piensas, que hieres y que matas. Alemania, culbra ponsoiosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, rata de dos patas, rata de dos patas, estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¿Qué es loco? ¿Me estás oyendo y no digas? ¡Mierda del infierno! ¡Cuánto te odio y te desprecio! Allá, 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 hay varios, allá hay varios, allá hay varios, allá hay varios, allá hay varios. Tratalo, rata. ¡Maldita sabichuelas, maldita cucaracha, que infertas con de picas, que hieres y que matas. Alemania, culbra ponsoiosa, desecho de la vida, Rata de dos patas, te estoy hablando aquí Porque un bicho rastrero aún se ve más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Gracias, gracias